Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les traemos los despidos de Johnny Depp, Harry Cobble y todas las decepciones de Warner Bros. a sus seguidores. Veamos. Los seguidores de Superman se encuentran tan sorprendidos y molestos por la decisión de Warner Bros. de despedir a Harry Cobble como lo estuvieron con la separación de Johnny Depp de su papel de Animales Fantásticos 3. Por mucha presión que la compañía ha recibido de sus fans, ésta se ha mantenido firme en sus decisiones, ignorando incluso las amenazas de los televidentes de no continuar viendo sus filmes. Warner Bros. decidió cambiar el personaje de Superman para sus próximas producciones, pero no ha sido la única vez que la productora ha decepcionado a los fanáticos. La noticia confirmada del despido de Harry Cobble generó un conflicto entre los seguidores de Superman, quienes exigieron la reincorporación del actor de 38 años. La separación de Cobble de su papel de superhéroe dio inicio a una campaña en las redes sociales bajo el hashtag Harry Cobble Superman. Incluso una encuesta realizada por el portal Spoiler arrojó que el 79% de los aficionados no verán las nuevas versiones de Superman sin su intérprete favorito. Sin embargo, Warner Bros. ha ignorado los despidos y confirmado que no dará su brazo a torcer. Todo apunta a que Cobble tendrá a Michael B. Jordan como su reemplazo. La compañía también ignoró la restauración de Snyder Bells. La medida de Warner Bros. de prescindir de Henry Cobble ha llegado en un momento poco oportuno, pues sus fanáticos aún están enojados porque no habrá en la compañía una restauración de Snyder Bells. Los fans del estreno de Zack Snyder, Just Us Live, han pedido la continuación pero Warner tampoco ha hecho caso al reclamo y ya avisó que no volverá a contar con el director. Incluso advirtió que tendrá tolerancia cero ante pedidos desmedidos de los fans. Otro caso de suma decepción para los fanáticos de Warner Bros. fue la destitución de Johnny Depp de Animales Fantásticos 3. El actor, de 57 años, fue despedido luego de ser acusado de agresión física por parte de su exesposa, Amber Heer. Esto ha sido considerado como injusto por los seguidores de Depp, quienes han pedido que la compañía haga lo mismo con Amber en su papel en Aquaman, lo cual ya fue confirmado por Warner Bros. No cabe duda de que Warner no presta atención a sus fanáticos cuando de prescindir de un querido actor o una anhelada producción se trata. El crecimiento de la productora podría estar en peligro, el éxito de la compañía depende de su público, pero con tantas decepciones, ¿qué ocurrirá? Da tu opinión en los comentarios y no olvides seguirme en las redes sociales.